¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Comer para Creer! A vos que te gusta lo dulce, presta atención que hoy hay una receta con Damián Basile increíble. ¿Sos fanático del pistacho? No te podés perder la torta de pistacho que hoy vamos a probar. Ahora sí, ya quiero probar estos platos. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Pero! ¡Ay! Fire Café abrió sus puertas hace muy poquito, en enero de este año. La propuesta busca seguir con la línea de Fire Restaurant que ya es un clásico en la gastronomía. Vamos a probar la famosa torta de pistacho que es un éxito en el barrio. En pleno barrio de Palermo está Fire Café que ya quiero que me acompañen a conocerlo. El pistacho nace del árbol pistachero y sus orígenes se remontan a Asia Occidental y Asia Menor. Muy bien, llegó la hora de tomar el té. Bueno, el café. Ya tengo mi cafecito y todas estas cosas tan ricas. En realidad a mí me dijeron que acá tenían una torta de pistacho que era espectacular y la tengo acá. Miren lo que es. No, esta tímano en pistacho. Tiene un montón de pistacho. Y esta torta la crearon en España, precisamente en Madrid, para la cafetería de especialidad Golga, en el barrio de Justicia. Y bueno, dicen que es un hit allá y ahora es un hit acá en Argentina desde que abrieron Fire Café. Pero también me dijeron, me seguimos con hambre. Entonces me trajeron una carrot cake con este frosting de queso. También tiene pistacho. Y estas galletitas cookies que son con chocolate, tiene sal y vainilla. Muy buena la combinación. Me gusta, me gusta que tenga sal. Le da como un toque diferente. Pero vamos a arrancar por la estrella de la casa. Es esta torta de pistacho. Parece que es una torta muy húmeda. Ustedes saben que no tiene gluten. No, es muy rica esta torta. Y aparte combina muy bien con un buen café de especialidad, como tienen acá en Fire. Yo me pedí uno de Brasil. A ver esta cookie, miren. Bueno, todo lo cocinan acá en Fire. ¡Ay, qué rico! Ideal para mojar en el café. En toda la pastelería van a encontrar ingredientes icónicos de la cultura israelí. Todo está exquisito. Me encantaron las cookies. Dame una docena. Tremendo todo. Un buen café. Un lugar divino en esta esquina acá en Palermo para venir a disfrutar en Fire Café. Como les conté al principio, hoy toca receta dulce y para eso está él, el pastelero más lindo. ¡Listo! Con chocolate. Hola, Dami. Bueno, y veo que hoy es contundente la cosa. Mucho chocolate. Lo bueno es que, como siempre, acá en este programa te traemos opciones fáciles para que lo puedas hacer en casa. Y esto tiene solamente tres ingredientes. ¿Only three? Solo tres ingredientes. Galletitas, chocolate y crema. Y con eso te haces una mousse de chocolate para cucharar toda la noche. Me encanta. Bueno, arranquemos entonces. Arrancamos nomás. Tenemos el chocolate, que ya lo derretimos. Chocolate, ¿qué? ¿Semiamargo, cobertura? Chocolate semiamargo. Chocolate, cobertura, semiamargo. Ya lo derretimos. Podés hacerlo a baño María o en microondas, como siempre. Perfecto. Segundo paso, le vamos a agregar la mitad de la crema caliente. Y con esto vamos a hacer una ganache. Ah, una ganache. Que lo podés mezclar así con la espátula, con batidor, con lo que te sea más cómodo. Vamos con la base, que es muy fácil. Vamos a poner en la procesadora más o menos 150 gramos de galletitas de chocolate. Y guardamos un par para decorar después. Bien. Y le vamos a agregar a esto unas 4 o 5 cucharadas de este chocolate. Ah, como para humedecer la galleta. Claro, para que se forme como una masa que va a ser nuestra base. Y que va a quedar más chocolatosa que nunca. Si no, esto, viste, generalmente se hace con manteca derretida. A mí me gusta más por esto. Buen té. Vamos a abrir. Procesamos. Así de fácil tenemos la base lista para poner en nuestro molde. En este caso vamos a usar una cintura con un acetato, si no tenés problema, si no tenés la cintura, la hacés en cualquier molde, la hacés en una fuente, la hacés en copa, la hacés en un vaso, la hacés en un departable, pero lo hacés. No hay excusas. Lo hacés. Lo hacés o lo hacés. Te digo que la base está. Nunca vi una base tan bien hecha, la verdad. Ay, bueno, es que soy buena haciendo bases. Bien, y acá tenemos la ganache que hicimos, le vamos a agregar crema de leche fría. Y yo lo que estoy haciendo acá es batirlo en un baño maría inverso. Tenemos un bowl con agua y hielo para enfriar esto mucho más rápido y que te sea el trabajo más fácil. Una vez que está así, que está bastante firme, no lo batás más porque tiene crema y obvio se te puede cortar. Se te puede cortar. ¿Vas llevas, Lu? Obvio. Vas a poner esto sobre la base. Y acá también podés jugar un poquito, ¿eh? Le querés poner adentro unos chips de chocolate, unas almendritas trozadas, fruta congelada, fruta fresca, lo que quieras le va a quedar genial. Y además lo bueno de esta receta es que no lleva ni horno ni gelatina, o sea. No, 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 espectacular. Te salió de repente un compromiso, último momento en casa, sale este postre como piña. Y además lo servís con tipo una salsita de chocolate, unas frutas congeladas, cualquier cosita ahí, unas frutillas. Agilizamos un poquito y lo mandamos un ratito a la heladera. Si lo querés apurar, lo podés apurar en el freezer, no era. Ok. Antes de mandarla a la heladera, les ponemos unas galletitas trituradas como también para darle un... Una decoración. Un touch, claro. Bueno, después de unos minutitos en el freezer, te digo que habremos esperado 15 minutos. Sí. Y ya está nuestra torta de mousse de chocolate. Ahora solo queda la parte más esperada, la mejor parte. La de probar esta torta de chocolate y mousse. ¿Le pones un poquito de chocolate derretido arriba o dulce de leche también? Uh, a ver. Uh. Súper cremosa. Uh, pero luciosa. Me encanta, por loco. A Gucci. No, no, no. Cerrá el programa porque yo me quedo comiendo. No, no, no. Guardame un... Bueno, yo me llevo todo esto, chicos. Te llevas la mejor parte, no vale. Yo te digo, a vos no hay excusas para que hagas esta torta de mousse de chocolate súper fácil. ¿Receta? Son los tres ingredientes. Si no, no, sin gelatina. Y si le gustó, me siguen arroba Damián Makeup. Lo seguimos a Dami. Hasta la muerte te siguen. En esta receta usamos la procesadora Full Pros de Liliana. Tiene nueve funciones. Bate, corta vegetales en juliana, raya, rebana, licúa, pica, amasa, emulsiona y exprime. Conoce todas las novedades en liliana.com.ar o en sus redes de Instagram y Facebook. Conoce todas las novedades en juliana, raya, rebana, licúa, pica, amasa, 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 amasa